¡Vamos a ver quién tiene la razón! Si yo soy abusadora o eres tú el abusador Y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no... ¿Estamos grabando? Avísenme, avísenme Me agarren aquí con el mandil y cantando el... Y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora... ¡Te estoy! ¿Qué van a decir? Que le explotó el boiler a Laura León Queridos educandos, queridas amas de casa, queridos todos Soy su amigo el Dr. Zivrinka Cedes Petronka de la República de Ucrania Y estamos esta tarde aquí para ustedes, noche o mañana No sé qué día es, ya no sé en qué día vivo Porque debido al éxito que tuvo nuestra receta anterior De los chilaquiles en salsa de chicharrón Hoy les tengo... No una La segunda opción Para unos deliciosos chilaquiles Y estos chilaquiles son... No me lo van a creer Te los digo Venga, no van a casa, acérquense Son chilaquiles de tinga de pollos ¡Sí, sí, sí, sí! Yo sé que estoy loco, pero no los han probado Ahorita que los prueben van a ver que están deliciosos Y para hacer estos chilaquiles les voy a explicar la receta Vamos con los ingredientes Primero que nada, necesitamos tener tinga de pollo Aquí está nuestra tinga de pollo Nuestra salsa de tinga de pollo Que es una salsa de tomate Tomate rojo Que en Ucrania al tomate rojo se le llama tomate rojo Pero en ucraniano Y obviamente los complementos de este platillo Que es crema Queso Cebolla Y la cama que no puede faltar Nuestros frijoles Que no son de apisaco Estos frijoles vienen de otro lado Estos son, creo que perruanos, ¿no? Y por supuesto necesitamos Una bandeja repleta de totopos crujientes y deliciosos Como las de la última vez que estaban estupendos ¿Qué se hace para esta receta? Como les dije la otra vez Amas de casa no se compliquen Que el marido está desvelado Que el marido está crudo Ahí están las pastillas de... Ah, no, no, no Para eso no hay pastilla Para solucionar una buena cruda Unos chilaquiles de tinga de pollo Sí Y aquí les voy a enseñar cómo Tenemos nuestro Wank Que sabemos que es el famoso Wank Que es nuestro mezclador Para poder poner nuestra tinga Como dijera Nuestro querido charro cantor Don Pedro Infante Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso ¿Qué pasó mi chorreada? Ahora sí, vamos a poner Vamos a iniciar con nuestra receta Tenemos que vertir En nuestro wank Tinga Hay gente que piensa que es tinga huérfana Porque es tinga madre Pero pues no, eso es otra cosa Aquí le ponemos Esta tinga está preparada obviamente con tomate Rojo, con cebolla, con pollo Con chile chipotle Que es muy importante para este tipo de recetas Ya que la tenemos Es también demasiado importante No olvidarnos de nuestro caldillo De esta salsa que es la que le va a dar El sabor Y el espesor necesario Miren nada más Miren nada más Huele De rechupete Les puedo decir los ingredientes que tiene esto Pero la verdad no quiero Cada quien rásquese con sus propias uñas El chiste es de que hagan De estos Chilaquiles Un exitazo Con su salsa Bien bañaditos Deben de ir Bien bañaditos No escatimen en el sabor Porque luego mucha gente se queda así como que Nada más le pongo tres No, no sean codas Recuerden que el pobre marido Se fue a un lugar de esos Que ustedes creen que se divierten No Van a ver esas pobres muchachas encuerradas Que no tienen ni ropa Y entonces después de haberse aventado una desvelada Y de haber tomado Quién sabe qué medidas extrañas En ese lugar Regresan al hogar Con ganas de amor De amor de hogar Entonces ya que tenemos bien mezclado esto Con esto los vamos a premiar Ahora voy a colocar de diferente manera Les voy a enseñar Hacer otra preparación del chilaquil Lo voy a tomar de uno en uno Porque mucha gente de repente me dice Pero es que Pues parece que es la misma receta No señoras y señores Para eso nosotros somos unos expertillos Por eso Yo me preparé en Ucrania Porque hay mucha gente que no sabe Que yo cocinaba en Ucrania Sí Bueno fui mecerro No, la verdad Pero bueno Tenemos esto Ya pusimos aquí Ahora cómo lo vamos a mezclar Fíjense nada más cómo va a ser De distinta manera Nuestro chilaquilazo Vamos a tomar De esta manera Miren qué bonita música Estamos poniendo para ustedes Esto es bonito porque nos hace bailar Y sentirnos así como Como les dije hace ratito A poco no Cuando escuchas las de Laura León Es como que la honra de hacer de comer ¿A poco no? Y ya no estoy Ya no estoy Ya no estoy ¿Se siente la bonita? Le echamos aquí Miren nada más Esto es una maravilla La gente en su casa puede ver La suculentez de este platillo Huele maravilloso Si usted puede acercarse Mire, mire Se lo voy a acercar para que vea Mmm Huele rico Lo ponemos de esta forma Hay gente que le gusta mezclar el caldillo Para que se sumerja Y se mojen bien nuestros Nuestros chilaquiles Esto va al gusto Si usted quiere Los mojamos más Eso Mucha gente dice Esto parece más bien un totopo Pues son totopos Los chilaquiles De hecho Ya que los tenemos Vamos a iniciar Obviamente con todos los complementos Que son muy necesarios Nuestra crema Que aquí le vamos a poner Por separado Si los estoy preparando De una manera distinta Porque obviamente Se trata de que usted Le dé variedad al marrido Porque a ver Usted no se viste De la misma manera Todos los días ¿Verdad? A veces se pone coqueta A veces se pone enojada Que es regularmente La gran mayoría de las veces ¿Verdad? Y entonces De esta forma Vamos a hacer así Nuestra mezcla De ingredientes Ya que los tenemos Miren nada más ¿A poco no se le antoja Más de casa? Como dijera Luis Aguilar En la película Adentro ¿No? O como dijera El cuate este ¿No? El que le hace ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Qué pasó, Valedor? Ahora sí que Vamos a echarnos estos totopos ¿No? Que más que totopos Son unos chilaquiles Valedor ¡Chale, Valedor! ¿De verdad? Mira, mira qué rico Mira qué rico A mí se me antoja Hasta traer A toda mi familia De Ucrania Pero como comen mucho Mejor los dejo allá Es importante Que cada que le pongan Ustedes el queso Puedan comparar Que sea el queso Lo más fresco que pueda Porque hay gente Que luego lo tiene refrigerado Después de seis meses Y pues no, así ya Ahora no Es importante que sea fresco Está bien que el marido Está de borracho Pero Pues atiéndanlo con gusto Miren El toque de la cebolla Mucha gente dice A mí me gustan sin cebolla Pero Los chilaquiles llevan cebolla Señoras y señores Eso lo aprendí yo Aquí en México Mucha gente dice Que yo soy del albillo Pero no Yo vengo de Ucrania Pero allí en la Peralvillo Yo desayunaba Algunas ocasiones Miren nada más Miren nada más Qué rico se ve esto Espolvorreado Miren nada más Y ahora El frijol Lo podemos poner De otra forma distinta Ahora Le vamos a dar El toque Como si fuera La cereza del pastel Este Ya saben Ustedes que deben Tener cuidado con el frijol Porque Pueden llegar Pueden llegar hasta el techo Con esto Depende de la cantidad Miren nada más Miren nada más Ahora Que quieren darle Un toque coqueto Al plato Toman su guón Con la salsa Miren nada más Como dijeran Allá en Francia Boccato di cardinali Ah no Eso lo decían en Italia Pero ya saben Que yo viajo Por todo el mundo Para acompañar Estos chilaquiles Con tinga de pollo Que se necesita Nada más Que un tequisquiate Señoras y señores Si Un chatlape Para eso Tenemos Refresco De torronja Un vaso De cristal Cristal Ah no De cristal El vaso Es de cristal Y Obviamente Un tequilazo Del que más les guste Ustedes Ya puede ser Reposado O no reposado Puede ser Blanco Miren nada más Mmm Es que este Me lo acababa de tomar Se me olvidó decirles Que con este Llegué hace ratito Por eso Es muy importante Antes de poner Vamos a ponerle hielo Porque esta bebida Obviamente es para Refrescar La noche anterior Los hielos De preferencia No los pongan en el plato Pero yo se lo pongo Por si está muy caliente Entonces Ponemos uno Dos A mi me gusta Con tres hielos Usted le puede poner Cuatro o cinco Yo con tres hielos Más que suficiente Es importante contar Del uno al diez Se cuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No cuente más Porque después Se pica Vertimos ahora así Miren nada más Que yo de gusto Me lo tomaba solo Porque hay algunas bebidas Que fueron hechas Para tomarse solas Pero este Miren Que rico suena ¿No? Ahora Ya tenemos nuestro Tequis Que se le llama Paloma ¿Saben por qué? ¿Por qué la paloma? Ahora sí Mira Ya tenemos nuestro Platillo Que es una delicia Y yo con su permiso No me aguanto las ganas Así es de que Voy a empezar A probar Esto es una maravilla Me quedó maravilloso Delicioso Riquísimo Y yo no soy Abustadora Yo no soy Abustadora ¿Qué tal amigos? Soy su amigo El doctor Si brinques En este tronco Pero adentro De este personaje Está David Vázquez Síganme en mis redes sociales David Vázquez Comediante Arroba David Comediante Y David Vázquez Comediante En Instagram también O sea Facebook Instagram Y Twitter Ahí síganme Y van a ver Todas las presentaciones Donde tengo mi espectáculo De imitaciones Comedia Pero bien bonito Dijo Sí señores Aficionados Que viven La intensidad De las carcajadas Sigan a este señor David Vázquez En mis redes sociales Gracias